Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal perros, bienvenidos al juego de los increíbles Si no sabes, este es el juego de Lego de los increíbles La segunda película acaba de salir y también salió el juego Y lo estoy jugando para ver que onda Lo que tenemos que hacer en esta parte es bajar, cambiarnos a Elastic Curl Y luego aquí presionamos B Algo que me está gustando mucho de este juego, no lo pude decir en el video pasado Pero son las animaciones y los colores, o sea tiene muchas dinámicas padres O sea está muy bien hecho, es de Disney, Pixar ¿Qué tenemos que hacer? Ahora pasamos por aquí, perfecto Hay que golpear a estos chicos Este es muy rápido Tenemos que pasar, tenemos que pasar rápido ¡No me caí, que menso! ¿Cómo se llamaba esta violeta? La maté Dash se cayó, que tonto Oigan, que tontos Pasen Pasen hasta acá Acá Oye, ya Perfecto, hemos llegado Ya estamos todos aquí peleando Que buena combinación, ¿no? Apenas estoy viendo que movimientos tienen los personajes Busquemos más carbón para tirarlo dentro Tenemos que buscar carbón para tirarlo adentro de esa cosa Perfecto No hay más carbón Miren, aquí hay esas cosas doradas Hace rato saqué una Esta es la segunda No sé que sean Debe de haber carbón por aquí, ¿no? Allá arriba hay algo Hay que agarrarlo ¿Hay carbón ahí o no? Sí, esto es carbón, creo Estamos construyendo otra cosa Ahora que construimos Un minikit Esos son como los coleccionables Al parecer los minikits Allá hay carbón Esto es el carbón Supongo que esto es carbón Hay que lanzarlo Listo, listo, listo Este juego en teoría es como de resolver acertijos, ¿no? No son tan difíciles Pero tienes que ir resolviendo uno con otro acertijo Dash me tiene que ayudar ¿Qué va a hacer aquí Dash? ¿Va a correr? Ah, sí, tenemos que correr para activarlo Vamos a correr más rápido, perro Rápido, Dash Lancemoslo Boom Llegamos Hay que seguir subiendo Miren, otro pájaro dorado ¡Esperen! ¡No, el pájaro! Listo No sé qué pase cuando consigas a los cinco Hay que ver este super ataque Es la primera vez que lo hago Tenemos que girar esta cosa para meter el carbón Ah, qué menso Lo primero que tengo que hacer es empujarlo Y después ya puedo tirarlo Ya estamos a punto de tirar el carbón Todo se está destruyendo, amigos Explotamos todo Si ven cómo va saltando Todo es lento Tenemos que levantar esto Vamos A subir Tengo que subir Tengo que seguir subiendo Este juego es la onda Es muy creativo, ¿no? O sea, tiene animaciones muy creativas Qué pedo Ya destruimos todo Estamos destruyendo todo Absolutamente todo Esto se trata de los juegos de Lego Destruir absolutamente todo Y luego construirlo Venga, venga, venga Ya quedó ¿Qué fue eso? Tenemos que correr Lo conseguimos Lo logramos, amigos Papá Hoy me pasó una cosa Con un chico Y la máscara ¿Qué hemos hecho? Pasamos la primera misión Ahora todos los odian, ¿no? Los odian porque los salvamos Hasta le aventaron un bistec Jugoso y sabroso ¿Hemos hecho algo malo? Los superhéroes son ilegales Sea justo o no La ley es la ley ¿Estarían interesados en cambiar esa ley? ¿Nos van a meter a la prisión? Ah, no Pensé que estábamos en prisión Adoro a los superhéroes Soy Winston Devor Pueden llamarme Win Y esta es mi hermana Evelyn Hola, superhéroes Voy a hacerles una pregunta ¿Cuál fue el principal motivo Que los empujó a la clandestinidad? Ignorancia Percepción Para modificar la percepción Que tiene la gente de los superhéroes Necesitamos que ustedes compartan su percepción Con el mundo ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos que ustedes compartan su percepción Con el mundo Insertamos minicámaras como esas En sus supertrajes Las diseñé yo misma Solo necesitamos a los superhéroes más super de todos Los necesitamos a los tres ¡Venga! Ayúdenme a volver a legalizar a todos los supers Suena fenomenal Señor Devor Es fantástica Pero es muy generoso Bobadas Es lo mínimo que podemos hacer Oh, una casa Esta es nuestra casa nueva Nos regalaron una casa Tenemos que explorar la nueva casa Que nos regaló este millonario Está bastante épica Es una casa como gigante Es la típica casa de un youtuber ¿No? Que hace gameplays como yo Miren, en esta parte tenemos la cocina Oigan, ¿por qué voy destruyendo todo? Es que estoy muy torpe Aquí está Jack Jack ¿Qué onda perro? Jack Jack Hay que ir a la parte de acá ¿Qué es esto? Oh, es una cosa de colección Encontré una sorpresa Es un sobre Hay que abrirlo Creo que te dan personajes estos sobres ¿Qué personaje es? Es Frozono Pero a Frozono ya lo tenía Añadimos a la colección a Frozono Ya investigamos la mayoría de la casa No sé si se puede ir arriba Parece que no Ya salimos de la casa De la mansión lujosa Que nos regalaron Impresionante Esta es nuestra ciudad ¿Qué te parece? Esta es toda la ciudad del juego Es un grande Fauto Versión Lego Ah, es la casa de Edna Modas Ya estoy aquí Tranquilo Esto está muy épico Nunca había visto un juego así Tenemos que ir hasta allá Y los colores son bastante llamativos ¿No? Son los clásicos colores de Pixar Disney Muy brillosos Eso me encanta Miren, hay gente en las calles Coches Es hermoso Por aquí vi un señor caminando Miren, hola viejo Oh, puedes golpear a civiles Es broma, hermano Se supone que somos superhéroes Tenemos que ayudar a todos ¿Puedes robar un auto? Esperen Sí, sí puedes Sí puedes Vámonos de aquí Te veo allá Cariño Ya tengo un coche Tenemos un auto, amigos Ok, casi lo destruyo todo Está bastante padre Hay Ferraris de Lego Vamos a robar otro Con permiso Miren, aquí hay una granja Me imagino que si vas explorando cada zona Hay diferentes misiones Me voy a robar este Aparte la gente no se enoja cuando les quitas el coche ¿No? Porque Ah, miren, aquí hay un crimen aquí Uy Ya lo salvamos Esta ciudad es gigante y tiene muchos misterios Ya lo salvamos a este señor A ver qué nos da Te van dando cosas Cada persona que salvas en la ciudad te dan cosas Y es una ciudad medio grande Que tienes que ir explorando poco a poco Soy pésimo manejando Perdón Listo ¿Qué es ese letrero? Hay personas faltando Hay gente perdida Me pregunto si este juego tendrá misterios Como otros juegos Secretos Oye Ah, con permiso Hay que dar una vuelta rápido en la ciudad Para que la veamos lo mejor posible No la puedo explorar toda en un video Pero podemos verla La ciudad está de muy buen tamaño Es bastante grande Los Anno Records Me imagino que puedes ir investigando Por ejemplo, este necesita ayuda Estamos llegando a la parte que nos marca el mapa ¿Es aquí? Es por aquí, amigos Ah, no, es hasta allá Me pregunto si se puede nadar Hay que investigar Tal vez no se pueda Sí, sí se puede Hasta puedes nadar en este juego Noticias de última hora Algo está pasando aquí Hola, soy Jane Johnson Les traigo noticias de actualidad Todo el día Todos los días Hoy les traemos Una auténtica exclusiva Los helados están desapareciendo Del distrito costero de New Urban Se ha denunciado La desaparición De una respetada heladera A Shelly Sunday Tras un extraño accidente En la fábrica De helados de la familia Pronto tendremos más novedades Hasta aquí voy a dejar este gameplay Espero les haya gustado Si quieren ver más Del juego de los increíbles Dejen su me gusta La verdad es que parece Que es un juego bastante completo Y la mejor manera Para hacerme saber Si quieren seguirlo viendo En el canal Es dejando un me gusta Suscríbete Si no te has suscrito Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!